Advertencia. El siguiente material audiovisual, posee lenguaje ofensivo e inadecuado para algunas personas que posiblemente puedan llegar a tomarse para mal, todo lo que voy a narrar a continuación. Lo que busco con este video no es causar polémica o tener discusiones estúpidas con algunos usuarios que posiblemente no les vaya a agradar el tópico del video, o algo relacionado al mismo. Todo lo contrario, el objetivo de esta producción se centrará únicamente en el análisis cognitivo de diferentes tópicos, características y accionares vistos en diversas páginas similares a YouTube. Mi intención con este video no es atacar bajo ningún aspecto a un grupo de usuarios en particular, pero si alguno por ahí decide, no sé, tomar mis palabras de mala manera, pues lo lamento, yo no me puedo hacer cargo de lo que ustedes pueden haber llegado a malinterpretar, más sin embargo, si puedo hacerme cargo de lo que pude llegar a haber dicho en el video. Se recomienda la discreción del espectador. ¿Cuándo se nos pregunta con qué cosas podemos sentirnos nostálgicos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Fotos antiguas de algún ser querido? ¿Algún fragmento de un programa de televisión? ¿Algún género musical en particular, o alguna banda de décadas pasadas? Pues sí, los ejemplos para responder a esta pregunta, pueden aplicarse para diferentes imágenes o contenidos audiovisuales, que nos dan una sensación de afán por aquellas situaciones o acontecimientos que hayamos vivido en algún momento de nuestro pasado. A menudo dichos sentimientos se vuelven intensos, generando en nosotros una sensación de tristeza y melancolía, que comúnmente la definimos como nostalgia. Este sentimiento suele aparecer de manera repentina, cuando estamos presentes ante diferentes imágenes u objetos que, generan en nosotros una fuerte sensación de lejanía. Dicha sensación puede afectar a cualquiera de nosotros cuando por ejemplo, tenemos en nuestro poder alguna posesión que nos haga recordar a alguien querido, o que nos hacen rememorar algún recuerdo sobre un momento vivido en algún punto de nuestras vidas. También podemos sentir nostalgia al estar expuesto a imágenes de diferentes acontecimientos pasados, que hayan sido transmitidos en cualquier medio masivo de comunicación y entretenimiento audiovisual. Sí, las redes sociales no son ninguna excepción en este caso, y es en estas mismas en las que me quiero enfocar más a fondo. No es ninguna novedad que en diversas páginas web, haya un extenso popurrí de contenido audiovisual de diferentes épocas y tiempos ajenos a la contemporaneidad. Y como tal, dicha sensación de nostalgia aparece cuando estamos sentados enfrente de la computadora, deleitándonos con algún contenido audiovisual de diversa índole y procedencia. Pero la función y el objetivo de la sensación antes nombrada, vendrían a ser prácticamente similares, como cuando tenemos en nuestras manos alguna foto antigua, o cuando estamos escuchando música en una radio o en un mini componente. Diferentes páginas como Retroyong, Youtube, las extintas Zipcastitu.tv, por dar algunos ejemplos, tienen o tuvieron en su haber, un sinfín de videos e imágenes que puede provocar en nosotros dicho sentimiento antes mencionado. Y como tal, dicha emoción por estos confines a veces puede ser utilizada como una herramienta con una doble función, o dicho de otro modo, un arma de doble filo. De hecho, ahora que menciono esto, últimamente ha estado ocurriendo un suceso bastante peculiar en una página prácticamente desconocida por muchos, pero que dentro de esta, ha habido como una especie de anhelo por el viejo contenido que se subía regularmente en el viejo Youtube. Y es aquí, en donde Bitly y sus usuarios, entran en escena. Posiblemente ya hayan escuchado el nombre Ate Portal de Videos en una producción que he subido meses atrás, pero para los que recién escuchan dicho nombre por primera vez, siéntense, acomodense y relájense, ya que este tema va a dar mucho de que hablar. Bitly en este caso, vendría a ser una de las muchas alternativas a Youtube para subir videos a internet. Eso sí, no esperes que la página en cuestión, sea super archi recontra conocida como lo es Youtube en la actualidad, porque la misma está siendo opacada por redes como la anteriormente mencionada, superándola en popularidad, relevancia y en la cantidad de usuarios activos dentro de esta. Pero, ¿qué es lo que vuelve a Bitly tan especial? Pues, en Bitly es posible que sientas en unos segundos haber retrocedido en el tiempo, porque el portal de videos recuerda, tanto en funcionalidad como en estética, a los inicios de Youtube como página. No es necesario explicar cuáles son las características que la misma tiene, puesto que prácticamente son similares a las que tenía el viejo Youtube en su tiempo. Por lo que pasaremos al punto más importante por el cual creo que todo el mundo está expectante, y que posiblemente ya habrá adivinado por el título del video. ¿Qué clase de contenido circula por Bitly? Bueno, así como Youtube, en esa plataforma te podés encontrar de todo un poco. Reseñas, gameplays, algún que otro videoblog, capítulos de alguna serie o anime de antaño, música, y un largo etc. Pero, estos mismos llegan a ser escasos si los comparamos con la enorme oleada de videos loquendo que se han estado subiendo en esa página, vaya a saber desde cuándo. Acá es en donde me gustaría hacer un paréntesis, para agregar que es precisamente en este tipo de contenido en el que me quiero encauzar, para poder manifestar mis opiniones y argumentos sobre este último. Algunos de esos videos loquendo que se suben a Bitly, por lo general, suelen ser producciones de loquenderos retirados, que han sido resubidos en canales hechos por usuarios que, dicho mal y pronto, se hacen pasar por estos mismos. Dentro de Bitly no solo nos podremos encontrar con videos resubidos de usuarios de la talla del Anticristo 2007, Jetta Irliner 1987, Pabliski 95, el Iluminado 7, entre muchos otros más, sino que también nos podremos tropezar con algunas producciones de diversos usuarios que decidieron subir sus propias producciones loquenderas en la página. Pero, dichas producciones que estos usuarios realizan, no son más que simples calcos que, en cuanto a contenido, emulan aquel estilo que caracterizaban a aquellos videos loquendo durante el periodo 2007-2010, respectivamente. No quiero que tomen mis palabras de manera negativa, para justificar que todo lo que estos usuarios hacen está mal, todo lo contrario, cada quien puede subir lo que quiera en sus respectivos canales, sea tanto en Youtube como también en páginas como la anteriormente mostrada. Pero hay ciertos aspectos dentro de la página recientemente mencionada, que en sí llegan a ser molestos para algunos que casualmente visitan esta última por puro ocio y entretenimiento. Dichos aspectos, están relacionados con la notoriedad de ciertas actitudes y acciones que algunos usuarios adoptan para convertir a Bitly, en una copia exacta de lo que Youtube alguna vez fue en su tiempo. Un cuadrilátero de discusiones estúpidas, puteadas y mentadas de madre entre usuarios y usuarios, un campo de batalla en donde se desatan las guerras loquenderas más sangrientas entre los disque ejércitos pensantes, los trolls antiloquenderos y clones de los calvos sexuales soviéticos originales, un océano de críticas destructivas que le tiran mierda a un usuario cualquiera por x causa, motivo, razón o circunstancia, o que de plano estas mismas toquen temas trillados y bastante quemados para los tiempos que corren, y que, vaya sorpresa, se han visto anteriormente en viejos videos de la vieja escuela loquendera. Ojo con esto último que dije, porque puede haber más de uno que se llegue a topar con este video, y puede que se llegue a tomar para mal lo que dije recientemente. Me gustaría aclarar que mi posición frente a estas acciones no es negativa en cierta medida, puesto que las propias anteriormente citadas no son tóxicas o nocivas en sí, ya que en realidad, no le estarían haciendo ningún daño real a nadie, tanto de manera simbólica como psicológica. De hecho, estamos tan acostumbrados a ver dichas acciones en foros de debate, chats u otras redes como Twitter, Discord o el propio YouTube, que prácticamente casi nadie puede sentirse realmente afectado por estas. Literalmente hablando, todo lo que últimamente está pasando en Bitly como sitio, no es nada de lo que ya hayamos vivenciado en YouTube, por ende, creo que me resulta enteramente estúpido, el sentirse ofendido por lo que un par de gatos locos hagan. Con tan solo pensar en la idea de que cada quien tenga el libre albedrío para subir su contenido similar al de la vieja escuela loquendera, sea para trolear o armar bardo, como para divertirse y pasar un buen rato en un sitio relativamente nuevo, dentro de todo este asunto, hay una incógnita que todavía no logro comprender del todo, y es, ¿por qué dichas acciones son tan comunes en este sitio? ¿O mejor aún, por qué estas mismas acciones se repiten, en una página en la que precisamente tienen exactamente las mismas ventajas y libertades que poseía el viejo YouTube en su tiempo? Bueno señores, la única respuesta que tengo para poder explicar y dar así, con una respuesta factible sobre dichos movimientos realizados por estos usuarios, es relacionándola con la teoría del eterno retorno. Les voy a explicar de manera resumida en que consta esta idea. Dicha teoría explica la historia de manera cíclica, en donde una vez cumplido un ciclo de eventos, acontecimientos o hechos históricos, estos vuelven a ocurrir con otras circunstancias, pero siendo básicamente semejantes o idénticas a algunas acciones anteriormente realizadas en algún punto del pasado. Bueno, Bitly en este caso vendría a ser un sueño hecho realidad para aquellos que están cansados de ser vapuleados por las normas y reglas restrictivas del YouTube actual. De hecho, muchos de los usuarios que se encuentran activos en esa plataforma de videos, saben a la perfección que el carácter de esta misma, tira más para el lado de lo amateur. Ergo, estos mismos también saben que la misma es más permisiva en cuanto a la distribución de contenido audiovisual. Por ende, así como nos podemos encontrar con usuarios que suben videos caseros y capítulos de series de televisión, también nos podremos encontrar con usuarios que suben videos loquendo que imitan el estilo de los loquenderos de la vieja escuela, independientemente que lo hagan tanto para armar quilombo, como para divertirse o pasar un buen rato en esta última. Para que entiendan mejor el por qué yo he llegado a esta conclusión, me gustaría mostrarles un comentario que mi buen amigo Jero, me dejó hace meses en el video en el que hablo sobre Necromante 2019, y que, tranquilamente puedo utilizar como cita para exponer mi razonamiento sobre esto último antes mencionado, para así poder darle una conclusión a todo este asunto. Pero Ron, el chiste de YouTube era ese, esas son las raíces y las huellas más auténticas que nos ha dejado el loquendo en aquel entonces. Algunos nos enfocamos en otros tipos de videos a la larga, pero en fin, mantuvimos esa esencia que nos deparó ese estallido del 2007, 2008 y 2009 hasta hoy día. Algunos preferimos recordarlo como aquella tan infame etapa cerrada pero divertida y brutal, donde colapsaba todo YouTube a causa de estos usuarios, otros evidentemente quieren volver a aquello nombrado, es decir, aquellos años, para revivir tal vez ese vacío y melancolía que YouTube nos ha dejado y que hoy se encuentra evolucionada en otro desdén. La vieja escuela del loquendo, era precisamente hacer algo rebelde en una plataforma que se encontraba en pañales, y que posiblemente muchos repudiasen. Algo más para recordar, es que el anticristo fue el mayor troll y pionero de todo lo que hoy en día existe en el loquendo básicamente. Por lo que realmente, no me parece que Necromante esté muy lejos a la siguiente teoría, en donde hace adrede esto porque simplemente se le canta la gana, y ni se inmuta por lo que le digan, lo cual me parece muy bueno. Posdata, el rechazo ese sigue siendo el mismo al mismo nivel en muchos otros ámbitos, solo que ahora es mucho más difícil poder realizar crímenes de odio, golpizas, o cualquier violencia física, psicológica o simbólica. Imaginate que cada vez más estamos todo el tiempo vigilados, y por cualquier cosa te vas adentro. Este es un comentario bastante interesante, y que me ha dejado pensando por un buen tiempo sobre este tema en particular, para así poder justificar y encontrar, una respuesta a la incógnita del porqué de dicho asunto. Es decir, si tomamos en cuenta la teoría del eterno retorno, la nostalgia de un grupo no tan extenso de usuarios, y lo relacionamos con todo lo que Jero ha mencionado, obtendremos así que la mera existencia de Bidly, es una vía de acceso libre para aquellos que desean recordar con anhelo y melancolía, las miles de ventajas que Youtube poseía en su tiempo. Las acciones que adoptan algunos usuarios en Bidly, se enfocan en la emulación de aquello que caracterizaba a Youtube como sitio en sus primeros años. Por ende, no es nada inusual que hayan algunos que quieran volver a revivir aquella vieja esencia de Youtube, ofreciéndonos tanto el contenido loquendo polémico y brutal del periodo 2007-2010, así como adoptar ciertas actitudes y comportamientos característicos de dicho periodo en particular. Pero, ¿por cuánto tiempo más seremos testigos de presenciar dichos comportamientos en Bidly? Es bastante incierto saber con exactitud si estos accionares llegasen a perdurar por mucho tiempo más. Pero una cosa que sí puedo asegurar es que, más allá del disfrute y las ventajas que una página alternativa le ofrezca a sus usuarios, hay que tomar siempre en cuenta que no necesariamente la misma valla de durar para siempre. Así como Youtube nos genera cierta desconfianza por sus reglas y normas de convivencia, las páginas alternativas también lo dan en cuanto al tiempo que éstas pueden estar de pie, porque en cualquier momento estas últimas pueden llegar a cerrar, así como lo que pasó con las ya extintas Zipcastitut.tv. Aunque, en el hipotético caso de que Bidly llegase a mantenerse abierta al público por unos cuantos años más, lo que podría llegar a pasar con este sitio en futuros años, sería que por ejemplo, sus usuarios se aburran de éste, o que el mismo se siga utilizando, así como Dailymotion y Vimeo, pero no con la misma frecuencia y actividad como la que tenía durante sus primeros años. Dudo mucho que alguien quisiera jugar a ser Jeto el Anticristo por mucho tiempo más en una página como lo es Bidly. Eventualmente la actitud de los usuarios irá cambiando con el pasar del tiempo, y como no, se enfocarán en otras actividades o pasatiempos a la larga. Pero he ahí la cuestión, todo lo que estos usuarios habrán hecho alguna vez en su sodicha plataforma, lo verán como un simple pasatiempo que posteriormente será recordado de manera nostálgica, del mismo modo en como quisieron rememorar a su modo a Youtube de la vieja escuela. Ya para ir cerrando con todo este tema, me gustaría aclarar que no tengo nada en contra de los usuarios que suben su contenido en sitios como los anteriormente mencionados. Ya lo dije al principio, y lo vuelvo a repetir, lo que busco con este video no es causar una polémica estúpida o discusiones con algún usuario que posiblemente se llegue a tomar para mal todo lo visto hasta este punto. Todo lo contrario, el objetivo del video se ha centrado en el análisis y en el entendimiento de diversos temas, aspectos, ideas y cuestiones, para poder llevar a cabo este tópico en un modo mucho más factible para la comprensión del espectador, y para que así el mismo pueda sacar sus propias conclusiones con respecto a dicho tema. Me disculpo si en este video he dicho algo que no haya sido de tu agrado, así como también debo de disculparme por alargar demasiado las introducciones y el desarrollo del tópico en mis videos. Este es un pequeño aspecto que ha estado presente en mis últimas producciones, pero que a muchos usuarios les ha llegado a molestar, y la verdad es que tienen todo el derecho del mundo en quejarse de eso. Entiendo que para algunos el alargar la introducción y el tema de un video les puede resultar aburrido, pero sepan entender que si alargo bastante las introducciones, es para poder ampliar mucho mejor el desarrollo del tópico del video en cuestión, para que así el mismo sea más comprensible y entendible. Esta es una acción involuntaria que constantemente repito cuando me pongo a escribir en la computadora, y no solamente cuando utilizo el texta low. Siempre que empiezo a escribir un documento de texto, automáticamente no puedo parar de teclear. Hasta el día de hoy, no sé por qué vuelvo a caer en la misma situación cada vez que tengo que armar el guión del audio loquendo, pero trataré en lo posible de no prolongar demasiado la introducción de un tópico en futuros videos que suba. Y bueno, sin nada más que agregar, me despido. Soy Ran Casla, y nos vemos en mi próximo video. Adiós, y hasta la próxima. ¡Gracias!